Bish run around, no duermo run around, como el dinero en la calle run around Tú y yo en la cama, run around, en la playa, run around, motherfuckers, run around, run around. Bitch, run around, no duermo, run around. Como el dinero en la calle, run around. Tú y yo en la cama, run around, en la playa, run around, motherfuckers, run around, run around. La sangre caliente, que se note tu opinión, y nunca agaches la cabeza ante tu superior. Cabrones que se creen, me lo paso pola. Si yo voy en tren, ni a tu hijo pago la ola, no mola. En la cama, una noche y otra, pensando en dejar tu cabezota bien rota. Si se acabó preso, que sea por algo, a más de un cabrón le quitaba el cargo. Por shot, por miserable, por insolente, a ver si se entiende con la serpiente. Aquí nadie te hizo nada, sopla polla, de chico nunca comió sopa de cebolla. Y se pasea que se cree que es presidente, y en la cama seguro que es impotente. Y lleva un traje que se cree que es imponente, se cree un dandy y yo lo veo como torrente. Bitch run around, no duermo run around, como el dinero en la calle run around. Tú y yo en la cama run around, en la playa run around. Motherfuckers run around, run around. Bitch run around, no duermo run around, como el dinero en la calle run around. Tú y yo en la cama run around, en la playa run around. Motherfuckers run around, run around. Si ellos lo protegen, lo odia a mi quien Si saco la china y la quieren coger Es que me río, tanto, tanto que me enfrio Y veo la vida como una amenaza, estoy perdido Llorando como una puta sola en un rincón Pero a mi nunca me arrincona Y si hace falta, tío, te palo y cuchillo Y si hace falta, le robo la patacona Y ten cuidado que reina le pone un castillo Porque al final puede ser una dragona Bitch, run around, no duermo, run around Como el dinero en la calle, run around Tú y yo en la cama, run around En la playa, run around Motherfuckers, run around, run around Bitch, run around, no duermo, run around Como el dinero en la calle, run around Tú y yo en la cama, run around En la playa, run around Motherfuckers, run around, run around Bitch, run around, no duermo, run around Como el dinero en la calle, run around Tú y yo en la cama, run around En la playa, run around Motherfuckers, run around, run around Bitch, run around, no duermo, run around Como el dinero en la calle, run around Tú y yo en la cama, run around En la playa, run around Motherfuckers, run around, run around